hola a todos los que se están conectando hola carlos rusil te veo ahí el hermano de la belén cómo estás cómo están bienvenidos bienvenidos a nuestro webinar vamos a esperar unos minutos a que todos se logren conectar y de ahí empezamos cómo está hola edison cómo estás te veo dentro de los aprendiz wow hay un montón de personas hola fernando hola kevin hola edison hola como están como han estado de donde es de donde nos escriben de qué universidades o ya se graduaron o están en sus últimos semestres hola óscar hola óscar catota como estás hola daniela hola jorge cómo estás daniela de la ola que vienen así carlos claro el hermano de argentina que cool pero vencen o la florencia que cool que estés que sea la argentina y que estás existen en amsterdam ahorita hola diego me escribiste tú por por linkedin qué tal hola alex desde la poli buenazo hola antonia hola anna cruce ff bueno dos minutos más y ahí podemos germán quieres saludar sí como que no reconozco algunos nombres de ahí que más chicos bienvenidos de la una reconozco reconozco a arte hola sol hola frank y estamos en linkedin también le conozco a dan y soy ahí es la hermana del pancho fue ahí hola michel qué más chicos gracias por unirse qué chistoso el panchito tolla india bienvenidos bienvenidos tengo una pregunta una duda existencial cuando se enteraron o sea del webinar cuando les envié ese ese mail capaz que les llegó de jazz o cuando vieron en nuestra página por el mail quiero ver que por dónde se enteraron la mayoría me llaman dos meses hoy full fue el mail germán linkedin bien alguien aquí a sofia por la página ay dios mío se me extrañó cuando ruando tú eres del amigo de paul listón entonces de una empecemos ya que estamos la mayoría y se pueden ir conectando no bueno chicos muchísimas gracias a todos por estar aquí en este webinar que hemos preparado para todos ustedes que son personas que están interesadas en nuestro interview program en bueno yo soy olivia franco soy talent acquisition de erendel está el germán aquí también germán quieres presentarte o bueno ya le van a conocer igual ya va a hablar despuesito 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 ya le van a conocer y entonces para empezar listo para empezar perdónenme un segundo listo bueno me imagino que ahorita para empezar un montón tienen van a tener muchísimas preguntas durante todo el webinar entonces vamos a usar esta plataforma que se llama slido y ahí van a poder escribir sus preguntas o también van a poder votar por las preguntas de que otros de ustedes que estén conectados hagan entonces si quieren pueden si está con su celular pueden escanear este código qr y eh pongan el hashtag berndel y guión medio internship para poder meterse como nuestro canal ahí van a poder como les digo votar o eh hacer sus preguntas durante todo eh el webinar y al final vamos a tomarnos unos 15 minutos para responder las preguntas más populares las preguntas más votadas entonces quieran ahorita eh intenten conectarse y también para familiarizarnos con eh slido recuerden es sli.do si no quieren escanear el código qr creo que ya hicimos una mini encuesta que es como que es lo más importante para ustedes durante una pasantía y pueden ir votando para nosotros ir viendo sus resultados y ver que si están eh ya 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 tenemos un voto creo que hay que esperar ahí hay 7 9 votos 11 ok listo unos 20 unos 20 respuestas y ya listo creo que ya que están todos votando en nuestra pequeña encuesta para la mayoría lo más importante en una pasantía es el aprendizaje así que buena respuesta buena respuesta ahora sí les voy a dejar con el Germán porque les va a contar ahora un poquito más de qué es Berndel para los que no saben gracias Oli y bienvenidos nuevamente a todos chicos gracias por el tiempo que nos dan el día de hoy para poder aprender justamente de Berndel porque es importante ¿no? que tengan un poco de conocimiento de qué exactamente hacemos espero que ya nos conozcan un poco a través de personas que les hayan comentado de nosotros o de nuestra página web o de nuestras redes sociales lo primero que les voy a decir es bueno presentarme yo soy el managing director de Berndel voy desde el inicio que estábamos en desde que estamos en Ecuador como como Berndel que ya son casi 10 años en verdad y vengo manejando yo era desarrollador antes me gradué de la San Francisco como ingeniero de sistemas me demoré un montón en graduarme no les no les mento fui de los que dejó la tesis votada por por años y el trabajo me distrajo y estaba súper contento con la carrera que estaba formando pero finalmente me logré graduar y pues yo creo que creo un montón en el tema de las pasantías porque creo que da la experiencia real que uno siempre está buscando pero bueno les voy a contar un poquito de Berndel esta frase siempre la van a escuchar en Berndel que es Experience is Everything esta frase a mí me encanta porque siempre buscamos dar la mejor experiencia no solo a nuestros clientes sino también a nuestro equipo somos una agencia digital de Estados Unidos con más de 22 años de experiencia ayudamos a nuestros clientes a crear experiencias digitales para acercarlos más a sus consumidores cuando digo experiencia digital puede ser una plataforma web puede ser una plataforma e-commerce puede ser un micrositio o una aplicación móvil todas estas experiencias digitales ayudan a nuestros clientes a tener una estrategia digital nosotros nos gusta pensar que somos no un proveedor a nuestros clientes sino en verdad un partner en el que de la mano de ellos podemos ir ayudándoles en todo su proceso de transformación digital como les decía en Ecuador ya estamos 10 años un poco un breve una breve historia de cómo hemos ido creciendo fue en 2012 nosotros éramos una agencia mucho más pequeña junto con Ricky que ya le van a conocer ya se va a presentar más tarde y con otras personas que habíamos que hemos dado desde el principio fuimos como desarrolladores trabajando de manera remota en ese entonces la agencia se llamaba Dos Plan Media y teníamos un equipo pequeño en Los Ángeles y un equipo pequeño acá en Quito y en el 2015 fue que Berndel le llamó muchísimo la atención lo que estábamos haciendo les gustó mucho el tener un equipo en Ecuador y fuimos y nos compró Berndel compró a Dos Plan Media y ahora somos desde el 2015 somos oficialmente Berndel y de ahí hemos crecido un montón en el 2018 ya el equipo subió a 34 en el 2020 el equipo creció a 42 en el 2021 inclusive durante la pandemia hemos crecido es más ha hecho que nuestro crecimiento se ha acelerado inclusive por la cantidad de compañías que necesitan de transformación digital entonces en el 2021 creció a 65 el equipo y este año ya estamos en 95 estamos llegando con ustedes con las 10 pasantes que vamos a contratar vamos a llegar a los 100 así que eso va a ser muy emocionante llegar a ese punto me gusta también contarles un poco sobre los clientes con los que trabajamos este es un pequeño grupo de los clientes que les podemos compartir y que hemos trabajado últimamente nosotros nos enfocamos bastante en el mercado de Estados Unidos y trabajamos con marcas grandes que aquí seguramente van a conocer como Mitsubishi, Onda, GE Healthcare, Visa también trabajamos con SeaWorld hay bastantes universidades inclusive con las que hemos trabajado una que nos está aquí es QUniversity entonces es en verdad una trayectoria bastante larga de los 22 años que tenemos y hemos trabajado con marcas muy reconocidas y es en verdad muy gratificante al mismo tiempo les puedo decir yo les puedo decir Ricky todos los que trabajan aquí inclusive que el reto a veces es enorme trabajar con empresas reconocidas el nivel de exigencia que ellos tienen los estándares que tienen son muy altos pero eso al mismo tiempo a todos nosotros que estamos en Rendill nos ayuda a crecer y a mejorar entonces eso es algo bueno ¿Qué plataformas usamos exactamente? ¿Cómo les ayudamos a nuestros clientes con lo que necesitan? nosotros nos especializamos en tres plataformas principalmente Cycore, Optimizely y Salesforce seguramente no han escuchado de Cycore y Optimizely tal vez el Optimizely que está cada vez ganando más popularidad en Latinoamérica pero Cycore y Optimizely es como que el partnership que nosotros hemos platicado en un partners con ellos hemos tenido una relación muy buena con ellos y lo que son básicamente son lo que se llama como Digital Experience Platforms las Digital Experience Platforms son como el siguiente nivel de Content Management System que tal vez si hayan escuchado como WordPress o tal vez Drupal tal vez hayan escuchado de esas plataformas lo que hace Cycore y Optimizely es una solución mucho más robusta y más grande para clientes que necesitan de algo más complejo y Salesforce finalmente seguramente si hayan escuchado Salesforce empezó como un CRM y ahora tiene muchísimos productos entonces cada vez ganamos más experiencia tenemos un equipo especializado en Salesforce y esta es la práctica más joven que tenemos dentro de Brenda ya va un poco más de un año pero aún así ya hemos tenido bastantes clientes uno de esos clientes es los Boston Red Sox que es una de las marcas más reconocidas dentro de la práctica de Salesforce que tenemos y seguimos creciendo por ahí así que eso les puedo contar sobre las plataformas que usamos ahora somos una empresa que está en todo el continente en verdad casi 200 empleados estamos en cuatro regiones estamos en la costa oeste de Estados Unidos con una oficina en Boston estamos en la costa oeste de Estados Unidos también con una pequeña oficina en Los Ángeles el equipo de Los Ángeles es más pequeño también estamos en Minneapolis en la región central de Estados Unidos y casi la mitad de la empresa que ya somos estamos en Latinoamérica principalmente en Quito en Quito estamos alrededor de 90 personas de ahí tenemos un pequeño grupo de personas en Colombia una persona en México una persona en Chile entonces estamos empezando a expandirnos por Latinoamérica y específicamente hablando de Quito nosotros tenemos nuestra oficina se podría decir el central que nosotros le llamamos hub en las Naciones Unidas cerca del estadio el edificio Metropolitan tenemos medio piso 17 aquí en el Metropolitan y a nosotros nos gusta pensar que la oficina en verdad el concepto de la oficina ya ha evolucionado es algo que inclusive estábamos haciéndolo antes de la pandemia pero ya no se trata de ir a una oficina y trabajar de 9 a 6 y ir en corbata y tener el break a la hora y estar ponchando el tiempo de entrada y el tiempo de salida en verdad la cultura en Burnley siempre ha sido mucho más avanzada en ese aspecto ofrecemos bastante flexibilidad pero más que nada la experiencia que nosotros como les decía antes que nos importa la tratamos de llevar también al ambiente en el que uno trabaja en la oficina entonces por eso nuestras oficinas están muy enfocadas no solo en la parte de tener el escritorio de trabajo y la silla chévere y un monitor o dos para poder programar sino también en la parte social la parte colaborativa bastante espacio de nuestra oficina está dedicada a la parte social en donde hacemos eventos todos los viernes eventos todos los viernes tenemos el video clock a las tres y media a veces cambiamos el video clock por el wine o clock porque nos da ganas de cambiarle por la cerveza por vino y lo que estamos a fomentar con eso es en verdad la parte social la parte social con nosotros es muy importante y la experiencia que también damos en la parte social entonces por ejemplo van a ver en nuestras redes sociales que recién hicimos el almuerzo de los viernes donde siempre invitamos al equipo hacemos con pizza pero no es la pizza que pedimos y ya llega media fría por rap y si no lo que hacemos es la experiencia completa han venido los de Little Italy por ejemplo y han traído sus hornos y hacen aquí mismo y sale la pizza recién del horno o también los shawarmas con al ariz hicimos esto también recién para comer súper fresco y de ahí tenemos como les decíamos los diferentes eventos hemos hecho noches de karaoke tenemos las fiestas de equipo el campeonato de 40 entonces se trata bastante también de la experiencia social dentro de la compañía y eso es algo que también van a ver en la experiencia que vamos a dar del internship y eso me lleva a la siguiente parte que es hablar sobre la vida en Burndale ¿qué exactamente pueden ustedes esperar de cómo es el día a día en Burndale? lo que yo les puedo decir es que lo mejor de Burndale es la gente y con el gran equipo que tenemos hemos creado una increíble cultura la cultura hoy en día es lo más importante que puede tener una compañía y eso lo crea la gente a la final nuestro secreto en verdad de la gran cultura que tenemos hoy día es haber contratado a las personas indicadas siempre le robo esta frase al Ricky en las presentaciones porque el otro día él lo puso súper claro nosotros a la final contratamos buenas personas buenos seres humanos porque no saben lo bien que se siente trabajar en un lugar donde todos tienen una buena actitud y eso es lo que buscamos siempre el momento de contratar cuando contratas gente buena buenos seres humanos con una gran actitud automáticamente la cultura va a ser muy positiva y cuando decimos nosotros Life at Burndale nos referimos a cómo es la vida en el día a día para nosotros no se trata de levantarnos y sentarnos y levantarnos cada día y sentirnos obligados a ir a trabajar sino de ser parte de un propósito ser parte de una comunidad tener la flexibilidad de trabajar desde la casa cuando necesitamos pero también gozar de la parte social y de comunidad al ir a la oficina y ser parte de eventos entonces eso es lo que nosotros siempre buscamos fomentar cada vez más les invitamos para que conozcan más inclusive del día a día en Burndale les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales principales que son LinkedIn e Instagram ahí estamos posteando bastante lo que sucede ahora que ya está cada vez reactivándose más la parte social y el venir a la oficina estamos posteando los eventos que hacemos para que tengan una idea de cómo de cómo es la vida aquí en Burndale así que usen los QR codes que mostramos ahorita en pantalla para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales y listo vamos vamos ahora regresamos con la Oli para que nos cuente más sobre el programa de pasantías sí sí ahora sí vamos a a lo que vinieron de qué se trata nuestro internship program en realidad todo el internship experience que hermano listo bueno básicamente nuestro internship program fue diseñado para cumplir tres objetivos en general primero obviamente darles una excelente experiencia de aprendizaje a todos ustedes en todos los sentidos profesional personal segundo es poder darles o asignarles digamos responsabilidades reales de la empresa que necesitemos ahorita en la empresa para que en realidad sea como que una experiencia real valga la redundancia y la tercera el tercer objetivo sería obviamente encontrar el mejor talento que también se alinee a lo que el Germán nos contaba la cultura y los valores que son tan importantes para nosotros ahora sí los puntos importantes del internship program este programa va a empezar el 20 de abril y va a durar hasta el 30 de septiembre entonces van a ser como seis meses aproximadamente van a trabajar hasta 30 horas por semana y ahora esto si va a depender un poco de la vacante a la cual apliquen la renumeración es de 450 dólares mensuales entonces entenderán sabrán que es un salario bastante competitivo al que hay en el mercado y finalmente vamos a digamos que las aplicaciones se van a cerrar el primero de abril van a poder aplicar hasta el primero de abril hasta las 12 del día y les voy a contar también cómo va a ser el proceso de aplicación cómo va a ser el proceso de entrevistas para que entiendan cómo va a funcionar vamos a tener cuatro pasos en este proceso el primer el primer paso obviamente es la aplicación ustedes aplican por la página web nos llegan nosotros sus bafas de vida todo vamos a revisar como les decía esto hasta el primero de abril y el segundo paso que algunos de ustedes ya les hemos estado enviando son el paso de los assessments ahora los assessments tenemos dos tipos de assessments el behavioral y el cognitive assessment que básicamente son assessments que nos ayudan a medir ciertos rasgos de personalidad en el caso del behavior y en el paso del cognitive nos ayudan a medir la capacidad de resolución de problemas de adaptación y de aprender nuevas cosas ahora el cognitive assessment es solo para las vacantes técnicas como los de ingeniería el resto no se preocupen no van a tener que hacer eso que es un poquito más un poquito más técnico y el segundo assessment es el skills assessment que básicamente nos permite medir de skills como más específicos de los trabajos entonces por ejemplo puede ser time management comunicación y en el skills and assessment si va a haber preguntas de inglés para evaluar su inglés y hasta van a tener que grabar un video de ustedes hablando inglés para que lo tengan presente después de que nos hayan enviado sus assessments los vamos a revisar y vamos a elegir los candidatos más top que se ajusten mejor a las necesidades de las vacantes y finalmente vamos a enviar a estos candidatos más top a la última el último round de entrevistas las entrevistas van a ser de la semana del 11 de abril hasta el 15 de abril y solo van a tener una entrevista con el hiring manager para que lo tengan presente y de ahí ya elegiríamos a nuestros 10 interns de este año como también pudieron ver capaz tenemos 10 vacantes abiertas este año y ahorita le voy a dar la palabra al Ricky y al Germán porque ellos les van a explicar un poquito más de qué se trata cada una de estas posiciones así que presten atención Ricky ok gracias una buena tarde con todos bueno mi nombre es Ricardo Acevedo yo trabajo en Brandel ya varios años he podido ser testigo del crecimiento multidimensional que ha tenido la empresa y es por eso que estoy aquí como parte del departamento de investigación y desarrollo que el año pasado participó o tuvo una gran participación con las pasantías tuvimos mucho éxito y lo queremos volver a repetir estoy aquí para darles un poco más de información al respecto de estas posiciones que podemos decir son las posiciones con perfiles más técnicos ¿no? voy a hablar primero del integration developer bueno básicamente cuando cuando hablamos de un integration developer como su nombre lo indica el objetivo de esta pasantía es trabajar en tareas de integración yo también las llamo tareas de integración o interoperabilidad algo que es súper importante aquí decir y lo van creo que lo voy a repetir varias veces ¿no? es que la industria del software y en general de la tecnología se mueve a una velocidad pero impresionante después bueno con la ayuda de la pandemia vimos que esta velocidad fue mucho mayor nosotros como parte de las cosas que hacemos en el día a día es tratar de seguirle el ritmo a nuestros partners ¿no? y nuestros partners toman ciertas decisiones toman ciertas estrategias siguen ciertas rutas y nosotros tratamos de estar en el mercado en la vanguardia de lo que nuestros partners y la industria están haciendo cuando hablamos de un integration developer estamos hablando de una persona o un perfil que pueda acoger sus conocimientos técnicos y pueda hacer que dos plataformas que trabajan independientemente puedan comunicarse que proyectos que nosotros tenemos clientes que nosotros tenemos que demandan ciertos ciertos requerimientos técnicos sobre el uso de ciertas plataformas o ciertas herramientas nosotros podemos darle la habilidad de poder consolidar la funcionalidad eso más o menos hace referencia a lo que queremos lograr con integraciones ¿no? y esto básicamente está muy relacionado a un integration developer ¿qué es lo que va a hacer una persona en este rol? como lo dije vamos a implementar en integraciones vamos a construir conectores vamos a a ver qué es lo que la industria demanda para saber dónde ponemos nuestro esfuerzo y poder un poco jugar con el el la integración de estas tecnologías ¿no? es aquí donde algo que también me van a escuchar muchísimo y como Germán lo dijo y Oli lo dijo también parte de las pasantías yo sé y vi en la encuesta que a muchos les importa muchísimo el aprendizaje y nosotros formamos el programa de pasantías basado netamente en darles la experiencia de una posición en un mercado laboral real pero también que esté acompañada de un montón de aprendizaje y es por eso que me van a escuchar muchísimo la palabra investigación 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 yo trabajo en el departamento de investigación así que una de las cosas que más empujo es eso la investigación y creo que uno como desarrollador de las cosas que más hacen el día a día es investigar es aprender nuevas cosas es aprender incluso de las cosas que yo ya sé me voy a topar en el día a día con retos de cómo lo puedo hacer o cómo lo puedo mejorar en esta en esta posición de integration developer vamos a poder hacer muchísima investigación como les dije implementar conectores vamos a tocar diferentes tecnologías plataformas de CDP como lo mencionó Germán son partners nuestros Sitecore trabajar con Sitecore trabajar con Optimizely trabajar con Salesforce con Microsoft Dynamics Marketo hay muchísimas plataformas que están en nuestro portafolio de servicios o que están de alguna forma relacionados con nuestros proyectos que es donde vamos a comenzar a jugar hacer cosas interesantes para que esas tecnologías o plataformas se comuniquen entre sí que si alguien se pregunta qué es lo que yo necesito para aplicar a este perfil básicamente siendo un desarrollador vamos a necesitar conocimientos de JavaScript parte de las integraciones vemos que JavaScript se mueve muchísimo cada vez más JavaScript es algo muy importante y en Parabakent algo que estamos buscando es sea conocimientos en .NET o sea conocimientos en Python cualquiera de las dos nos va a servir para poder trabajar y aplicar esta posición la siguiente posición es Developer Analyst es una posición que me parece súper interesante quizás de las cuatro posiciones puede ser considerada la menos técnica eso es importante tenerlo tenerlo en mente sin embargo algo que respalda porque esta esta oportunidad o esta posición es súper interesante es porque nosotros vemos en el día a día que como les dije la tecnología se mueve a una velocidad impresionante con eso existen nuevas reglas en la industria nuevas normas en la industria y eso hace que nosotros como empresa tengamos la responsabilidad de estar al día con todo lo que son buenas prácticas o best practices como las llamamos ¿qué significa eso? es responsabilidad nuestra como empresa pero también responsabilidad nuestra como profesionales estar al día a la vanguardia con lo que está pasando en esta posición estamos buscando una persona que nos ayude a hacer nuevamente lo digo investigación sobre temas muy interesantes que están relacionadas en lo que hacemos en el día a día coding for data privacy algo súper interesante las normas que existen en diferentes regiones del mundo son totalmente diferentes y nosotros debemos conocerlas para poder brindar y asesorar a nuestros clientes y hacer las cosas como se deben hacer con el approach indicado la arquitectura indicada coding for performance coding for accessibility algo que todo el tiempo lo estamos tratando de hacer accesibility es algo que nuevamente está es la exigencia de la industria GDPR compliance como les decía son normas que la industria está demandando ¿no? ¿por qué yo digo que esta posición es súper interesante? porque en el día a día uno como profesional desarrollador ingeniero de software siempre estamos con tareas siempre estamos tratando de sacar adelante proyectos hay veces que no tenemos el chance de investigar nuevas tecnologías nuevas cosas nuevas herramientas y además conocer más sobre los temas como que lo que les he mencionado ¿no? entonces esta va a ser una posición donde vamos a hacer mucha investigación vamos a documentar vamos a crear materiales de training que podamos compartir internamente a nuestros ingenieros para que podamos estar todos como empresa alineados en estas en estas nuevas normas en estos nuevos temas como empresa y como equipo y como profesional algo que yo podría decir aquí es que dentro de lo que buscamos en este perfil se puede pegar más a lo que conocemos como un technical VA o un technical business analyst debido a la cantidad de documentación investigación incluso vamos a hacer pruebas de concepto para entender cómo funcionan las cosas y de esa manera poder compartir pero creo yo que un buen perfil puede ser para un technical business analyst si a alguien le gusta eso o para un technical QA también puede ser lo mismo como les dije de estas cuatro posiciones el developer analyst puede ser la menos técnica sin embargo al decir que vamos a hacer pruebas de concepto estamos hablando que vamos a poder jugar con código de ser necesario me voy a mover a la siguiente posición que es de QA engineer bueno como el nombre lo dice esta posición está muy pegada a lo que es control de calidad pero nosotros le queremos enfocar y dar una experiencia más pegada a lo que es desarrollo ¿a qué me refiero con esto? me refiero a que el QA engineer va a tener la posibilidad de enfocarse en automatización de pruebas creación de scripts de automatización perdón creación de scripts en general para probar diferentes tipos de proyectos esta es una posición que va a estar trabajando para el departamento de investigación y desarrollo y lo repito nuevamente como parte del aprendizaje investigación y parte de sus pasantías es súper importante que tengan la oportunidad de aprender de investigar de trabajar con un equipo de desarrollo en R&D tenemos más de un equipo de desarrollo van a tener la oportunidad de trabajar con nuestros equipos de desarrollo tener a su disposición gente que les va a ayudar a ir viviendo toda esta experiencia ¿no? dentro de las cosas que una persona puede tener como background knowledge para aplicar a este perfil trabajar con Python trabajar con .NET quizás conocimientos en Selenium es un plus para esta posición sabemos que siendo pasantía puede que Selenium no sea una herramienta usada en esta altura o en este nivel de posición que es una pasantía pero es una herramienta conocida hoy en día de manera muy grande ¿no? me voy a mover rápido a la siguiente posición Fullstack Developer bueno Fullstack es un nombre súper marketero que puede ser muy ambiguo ¿no? porque hay muchos criterios de lo que es realmente un Fullstack como lo dijo Germán como lo dijo Oli esto realmente se trata de darles a ustedes una experiencia súper chévere de poder trabajar con nosotros entonces ustedes en esta posición van a poder estar relacionados y cumpliendo diferentes roles trabajando en el área de frontend trabajando en el área de backend pero también ¿por qué no? moverse en el área de DevOps algo muy demandado hoy en día estamos hablando hace un rato que estamos tenemos la posición de QA Engineer para automatización de pruebas ¿por qué también no relacionarse en ese programa en la iniciativa que tenemos en el departamento y poder conocer cuál es el el ciclo de desarrollo ¿no? el ciclo de desarrollo de inicio a fin los diferentes roles las diferentes necesidades que se tiene y siendo un Fullstack Developer puedan sentir realmente ese feeling de Fullstack ¿no? esto de aquí si es ya algo mucho más técnico vamos a necesitar conocimientos de frontend sabemos lo que sea JavaScript HTML estilos CSS del lado de backend nuevamente dotnet es algo que es lo que más hacemos nosotros Python también es algo que va a ser útil para esto y como un plus si tenemos conocimientos en tecnologías de Azure puede ser también algo súper interesante y bueno esas son la descripción y los detalles de estas posiciones que les mencioné gracias Ricky gracias Ricky bueno yo les comento les comento del resto empezando con el IT Project Coordinator esta persona va a estar involucrada en lo que es infraestructura pero más enfocada a lo que es no la parte como que muy técnica sino como si es que alguien interesa la parte de Project Management de manejo de proyectos pero más que nada iniciativas internas para poder hacer seguimiento a todas las iniciativas dentro del departamento de infraestructura esta es una muy buena posición para esa persona que tengan un background un poco técnico pero que no les guste la programación pero es un buen balance ahí para que para que puedan si les gusta más la parte de gestión de proyectos entonces es una muy buena oportunidad de aprender ahí el Operations Intern es una es una pasantilla bastante general como le llamamos es súper enfocada a dar apoyo en diferentes lugares de la de la de Vermdale porque pero la gran oportunidad aquí es que van a estar trabajando muy de cerca con personas como nuestro Chief Operations Officer con justamente la la VP de R&D que trabaja con el Ricky todos necesitan como que apoyo de alguien que pueda ayudar a gestionar ciertas iniciativas por ejemplo la creación de de presentaciones el manejo de 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 la experiencia en los hubs como les decía el el hub es para nosotros lo que ahora se ha convertido la oficina entonces como es apoyar en la parte de 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 operativa de de la oficina desde gestión de de las actividades sociales que hacemos también a veces necesitamos ayuda que inclusive la la Oli entre la Oli y Ari y algunos a veces nos toca manejar la orden del almuerzo porque como les decíamos hacemos unos almuerzos súper chéveres entonces ayuda con eso pero también es como que súper se mueve de un lado para el otro y les va a dar como que experiencia de diferentes departamentos el UX design intern va a trabajar directamente con el experience design team entonces es muy enfocado a lo que es el diseño pero más más allá de lo que es la parte visual sino el user experience lo que es aprender sobre los customer journeys sobre los diferentes roles que deben ir en un proyecto y cómo crear los mappings de eso entonces para una persona que en verdad le gusta la parte de diseño pero al mismo tiempo le gusta también la parte de user experience es definitivamente una muy buena opción y va relacionada también a la de graphic design intern que es la siguiente la graphic design intern es una posición muy chévere porque es enfocada mucho en el employee experience es enfocada a lo que nosotros tratamos de dar como experiencia a nuestro equipo pero completamente en el área de creativa esta persona crea los artes para los diferentes eventos que nosotros hacemos para los posts en social media que nosotros hacemos nosotros tenemos unos programas de reconocimiento súper chéveres en el que requiere de unos diseños creativos que obviamente se alineen a la marca nuestra pero que traigan ideas y es una muy buena manera de poder aprender pero también contribuir con la parte creativa de uno entonces cualquier persona que siga diseño y que le encante la parte creativa y sea muy bueno con Illustrator con Figma y con las diferentes herramientas que hay hoy en día para diseño se van a divertir un montón porque es súper enfocado en los eventos sociales que hacemos los posts que hacemos en Instagram en LinkedIn y así y también va relacionado al siguiente que es el del employee onboarding intern esta posición nosotros la recomendamos para alguien que quiere empezar su carrera en lo que es talento humano porque les da una muy buena experiencia de aprendizaje en el área de talento humano que nosotros lo llamamos internamente en Verndale como employee experience entonces va a estar muy enfocada a mejorar y dar una muy buena experiencia a las personas que entran en Verndale nosotros nos encanta hacer detalles como el welcome kit de hacerle algo prepararle algo súper chévere a las personas que entran darles una camiseta de Verndale o un hoodie o un jarro y llevarles a almorzar el primer día y que todo su calendario esté súper organizado de la misma manera que vamos a hacer con estas pasantías de que tengan un onboarding súper chévere de que puedan aprender gradualmente y que se sientan muy a gusto desde el primer día siempre usamos este quote de una poeta de Estados Unidos que es muy famosa que dice uno se puede olvidar uno se olvida de lo que de lo que ve de lo que escucha pero jamás se olvida de cómo uno se siente y eso es súper cierto cuando se trata del primer día de una persona en Verndale siempre tratamos de dar una muy buena experiencia para acceder la barra alta y trabajando muy de cerca con la Oli sería la siguiente persona la siguiente pasantía también Acquisition Intern si les cayó bien la Oli les va a encantar esta posición porque se trata sobre atraer talento y buscar el mejor talento que hay en Ecuador y en Latinoamérica y también en Estados Unidos hacer sourcing sobre todo Estados Unidos sobre todo Estados Unidos y esa es la gran oportunidad de esto porque trabajarían también con nuestro Talent Acquisition Specialist que está en Estados Unidos con la directora de Recruiting que está en Estados Unidos y van a aprender básicamente de personas que tienen muchísima experiencia y de igual manera a alguien que le encanta la parte de talento humano hemos visto que muchas personas que siguen psicología les terminan desarrollando una gran carrera en lo que es Talent Acquisition entonces si es que esa es su carrera o relacionada les recomendamos también esa posición y listo ahora para contarles de la experiencia que tuvimos el año pasado con nuestro programa de pasantías voy a regresar con Oli pero antes yo creo que sería bueno un recordatorio Oli para que hagan las preguntas si no se olviden de seguir haciendo sus preguntas aunque veo que si algunos han hecho o votar ya hay algunas preguntas escritas voten por las preguntas que quieren que respondamos recuerden que no creo que podamos responder todas así que voten voten y vamos a responder las más votadas por slido bueno entonces ahora sí como decía el Germán para contarles cómo fue el internship program del anterior año en realidad el internship program lo lanzamos el anterior año así que fue nuestro primero digámoslo así tuvimos alrededor de 200 participantes por lo cual fue muy difícil escoger solo a 6 pero al final el programa fue un éxito y fue tan exitoso así que decidimos contratar a 4 de los 6 por tiempo completo ahora normalmente nosotros a nuestros pasantías no tenemos la opción de que las personas se queden a tiempo completo o no pero a nosotros sí nos gusta pensar que cada persona abre su propio camino y ese fue el caso del Paul de la Maria del Steward y del Ari que les ven ahí en las fotos que literalmente nos demostraron que son unos excelentes profesionales y hasta ahora siguen con nosotros y ahorita les voy a dejar con bueno iban a ser 3 pero la Maria tuvo un pequeño está incapacitada entonces ya le van a conocer al Paul que algunos ya creo que le conocen y al Steward y el Ricky nos va a leer lo que la Maria les quería contar porque para ellos la experiencia fue súper chévere que es la Maria que no claro sí qué pene que que Maria Maria no no nos pudo acompañar yo trabajo con Maria Maria en el departamento de R&D hoy en día ella está como lo dijo Oli como como empleada a tiempo completo cumpliendo el rol de project coordinator entonces y trabajó conmigo durante su pasantía entonces puedo brindar desde el feedback de cómo fue para las personas que puedan leer un poco lo que ella escribió estas fueron sus palabras yo lo que les puedo decir es que creo que como a todos o sea nosotros salimos a veces de la universidad tenemos la teoría clara pero en la práctica y en el mundo laboral a veces empezamos como como sufriendo un poco hasta familiarizarnos con lo con nuestro rol con nuestras responsabilidades y este fue el caso de la Maria al inicio se le hizo muy complicado ella aplicó a la a la posición de project coordinator como les mencioné creo que para todo incluso ya siendo un profesional cuando tú empiezas un nuevo proyecto existe una una curva de aprendizaje y al inicio de esa curva de aprendizaje nos sentimos un poco perdidos es lo que la Maria nos decía al inicio fue muy difícil creo que el tamaño de esta curva de aprendizaje depende de muchísimos factores y algo que la Maria siempre dice es que el apoyo que ella tuvo con con todo el equipo la guía que tuvo y el support que tuvo del equipo fue lo que le ayudó a seguir adelante a entender cuál es el ritmo de trabajo las prioridades que tenemos e ir encontrando cuál es la clave de poder desenvolverse como project coordinator hoy en día como les dije ella trabaja como empleado tiempo completo nosotros estamos súper felices hemos visto el crecimiento gigante que ha tenido Maria Emilia desde su pasantía hasta hoy en día ella trabaja como les digo en mi departamento de R&D pero también tiene el respaldo de todo el equipo de project managers por detrás que le ayudan a cualquier duda y es porque somos una una empresa súper unida como lo dijo Germán somos muy buenas personas que nos enfocamos en que todos estemos bien que todos estemos felices que todos estemos tranquilos y Maria Emilia lo fue sintiendo hasta ahora y algo para recalcar aquí cuando pedíamos estos testimonios a las personas que fueron parte del programa anterior de verdad queríamos ser tal cual copy paste del feedback que nos dieron porque es importante y la Mari es un gran ejemplo de cómo si bien la curva de aprendizaje como dijo el Ricky puede ser a veces bastante compleja la Mari terminó siendo parte del equipo con una con un como con un trabajo a tiempo completo entonces qué chévere que la Mari se haya unido al equipo la verdad estamos muy contentos con ella stewy stewy qué tal aquí estoy aquí estoy buenas tardes cómo están como vieron yo soy parte del grupo de pasantes del año pasado ya voy nueve meses aquí seis meses de pasantía entre como pasante de desarrollo y ahora estoy de associate engineer yo trabajo junto a Ricky en el área de investigación y desarrollo me encargo del mantenimiento y actualización de los sistemas internos de la empresa donde se guarda el tiempo cuando se piden vacaciones y cosas así es bastante interesante se aprende mucho lo que yo les quería compartir es que por mi experiencia sé que muchos de ustedes pueden estar dudando están aquí solo por tener más información y lo que les quiero decir es que no duden confíen en ustedes mismos y arriesguense ya sea que crean que les falta un poquito de conocimiento o que nunca hayan tenido experiencia yo antes era help desk tengo un background inmenso de help desk me sabía sabía manejar el system center de izquierda a derecha por todo lado a ojo cerrado y vine aquí de desarrollador mi única experiencia era mi tesis básicamente y yo también tenía esas dudas pero me arriesgué demostrar lo que sabía y aquí estoy y también no se preocupen por eso como estuvimos hablando durante todo este tiempo por más que veas alguien que esté muy serio o que esté encerrado en algún lado todos siempre te van a ayudar con cualquier pregunta cualquier duda que tengas igual puedo hablar desde la experiencia que les he escrito a personas que nunca he visto algunas hasta ahora no las he visto pero siempre sé que tú sabes de esto tal vez me puedes ayudar si mira tienes que ser así así y así y listo y eso es lo bonito de aquí que no es que las preguntas estén de más sino que las dudas estén de más siempre puedes preguntar siempre vas a sentir ese apoyo de todo el equipo de cualquier persona del equipo no solo de tu área y eso eso era lo que yo les quería relatar así que espero verlos algunos de ustedes por aquí gracias stevie que chévere tu fondo que se mueve grande stevie le queremos mucho acá paul ya bueno hola a todos yo igual como dijo stevie yo entré igual hace nueve meses en el anterior puesto de pasantías yo entré en un puesto así parecido al de no el mismo puesto de stevie la verdad solo que en diferentes áreas en esa otra área primero yo recuerdo que siempre trabajaba solo con con carlitos que era mi jefe directo y estaba medio cuando no conocía aún a toda la gente de berndale ni a casi nadie la verdad ni siquiera por zoom porque encima estábamos solo en remoto entonces estaba perdido aún o sea entre todo el ambiente y así pero igual carlitos me acuerdo que me decía que a quienquiera yo le podía escribir que sin ni siquiera haberle conocido nunca me iba a ayudar y pues si es verdad yo a quienquiera le podía escribir que todo el mundo me ayudaba después cuando ya justo fue un evento de de berndale recién conocí a la mayor parte de la empresa bueno de al menos de aquí de Quito y y ahí me di cuenta que todo el mundo igual es súper chévere que todo el mundo está ahí para ayudarte para apoyarte en todo y bueno después como ven ahora estoy trabajando como un associate engineer en R&D con el Ricky igual el equipo bueno yo hablo ahorita por la parte del equipo de R&D es un excelente equipo todo el mundo está ahí para apoyar en cualquier parte así no sea de sus tareas o no tenga nada que ver quien quiera está para apoyar en todo entonces sí la pasantía es completamente yo diría que para aprender porque cuando yo llegué todas las herramientas que supuestamente yo sabía muchas de ellas o sea ni las usé sino que tuve que aprender de todas las que las que se necesitaban en la pasantía pero pues se pudo y todo estuvo todo estuvo súper bien como digo toda la gente súper chévere y además del ambiente como dijeron todo el en toda esta reunión el ambiente en Berndale es es excelente aquí la calidad de la persona es lo que importa gracias querido de la ARI nos está escribiendo la ARI es nuestra otra interna que no logró conectarse pero nos está escribiendo ahí listo entonces creo que ahora sí vamos a pasar a perdón las preguntas Germán te voy a ir leyendo las más votadas que tengo aquí en el slido y vamos a ir respondiendo listo primera pregunta una vez acabado el internship habrá posibilidad de quedarse como temporal fijo o similares es una excelente pregunta un poco un poco ya le respondiste Oli pero yo creo que vale la pena recalcar nosotros el año pasado inclusive no sé si recuerdas Paul y Steve ya habíamos dicho lo mismo no pensamos en el internship con la opción en verdad de contratar a tiempo completo sin embargo nos encanta pensar que cada persona abre sus caminos con el esfuerzo con el empeño con la actitud en la que pongan en la pasantía y eso literal fue lo que nos llevó a contratar a considerar contratar a unas personas a tiempo completo así que si bien la opción oficialmente es que no no es no es opción oficial el ofrecer una una un trabajo a tiempo completo en ninguna de las pasantías nos encantaría ver que que las personas se deslumbren y que nos no nos dejen la opción no nos dejen otra opción que contratarles por su excelente actitud y ganas de trabajar así que esa sería mi respuesta excelente de ahí Florencia Arias creo que Florencia tú eres la de Argentina nos pregunta ¿se puede hacer 100% remoto la internship? me parece muy buena pregunta igual el año pasado hicimos remoto hicimos 100% remoto y funcionó muy bien y yo creo que hay que gestionar ciertas cosas como como la laptop que entregaríamos porque entregamos equipos a todas las personas pero pero se podría manejar dependiendo de qué pasantía es yo creo que va a depender más del hiring manager que mencionaba antes la Oli nosotros publicamos diciendo que era semi presencial la pasantía pero más era porque en verdad queríamos que todas las personas en la pasantía tengan la experiencia presencial también porque si bien las cosas pueden funcionar muy bien de manera virtual nada nunca va a reemplazar a la experiencia de trabajar con personas en la misma oficina y ser parte de los eventos sociales que también hacemos eventos virtuales pero pero nunca va a ser lo mismo que el evento presencial entonces solo eso les diría que que es lo único que considerar y obviamente cosas que son importantes para considerar una pasantía 100% remota es que todos los los papeles para que podamos afiliarles y todo tengan en orden que sean ciudadanos ecuatorianos y todas esas cosas porque en verdad la pasantía es a través de nuestra empresa que tenemos establecida acá en Ecuador entonces sería la respuesta a eso Súper Siguiente ¿Existe algún tipo de ayuda por parte de la empresa en torno a desarrollo personal? O sea certificación Es otra pregunta que depende mucho de cuál de cuál vacante inicialmente para las para las plataformas si es que llegan a trabajar con con Cycor o Optimize o Salesforce beneficia un montón la certificación entonces si es que en algún punto de la pasantía se creen listos para poder dar la evaluación con gusto podemos apoyarles en certificarles y eso va a ser hasta un plus enorme así que esa sería creo que la respuesta para las de tecnología los otros es más difícil conseguir certificaciones para otras pasantías por ejemplo la de Employee Experience la del Onboarding de Employee Experience ese es y le veo no se me ocurre qué certificación podría ser pero estamos abiertos a conversar durante la pasantía si es que hay algo que inclusive capaz nosotros no sepamos y requieran del apoyo de la empresa pues siempre buscamos maneras en ver de ayudar al equipo siguiente ¿se puede aplicar a más de un internship? claro que sí no sé si quieras Dolly responder tú eso sí sí se pueden aplicar a más de un internship es más un montón de personas han aplicado a más de un internship pero ahí y bueno ahí como cuando les envía les enviamos el mail el behavioral y el cognitive solo tienen que hacer una vez pero el skill set assessment que como les decía mide skills muy específicos de cada trabajo si van a tener que hacerlo por cada internship que apliquen y a la final cuando estemos revisando porque vamos a revisar con los hiring managers por ejemplo el Ricky es uno de los hiring managers si vamos a como ver a qué internship su perfil puede aplicar más entonces sí pueden aplicar a más de un internship pero solo pueden como quedar para uno y ahí van no sé si quieren más preguntas si quieren pongan en el chat sí ya es necesario tener experiencia unos dos más ya es necesario tener experiencia para aplicar a las vacantes no se considera si es que tienen experiencia puede que puede que ayude por supuesto pero sobre todo a los técnicos pero no es requisito sí no es requisito diría yo lo que evaluamos más en esta en los assessments es el potencial en verdad en cuestión de fechas cuando empiezan los diferentes filtros nos comunicarán si no pasamos un filtro sí bueno ya les conté primero el primer filtro digamos son los assessments después de revisar los assessments les diríamos si sí pasan ya a la siguiente parte de entrevistas o si no igual les comunicaríamos eso lo hay como esos filtros y ¿cuál es el nivel de inglés requerido para el internship program? si es un nivel bueno depende igual para qué para qué vacante pero en general sí debe ser un nivel intermedio alto porque como les contaba el Germán nosotros somos una empresa gringa digamos nuestros clientes todos son de Estados Unidos y la mitad de nuestro equipo o más están en Estados Unidos entonces sí es importante para sobre todo por ejemplo para los no técnicos porque además muchos hiring managers son de Estados Unidos entonces sí debe ser un nivel intermedio alto sigo la entrevista será en inglés igual depende de los hiring managers pero creo que casi todas las entrevistas van a ser en inglés y es más algunas entrevistas hay la pequeña posibilidad de que sean presenciales como les digo en la semana del 11 al 15 más preguntas o ya creo que creo que una más tenemos tiempo para una más y ya cerramos esto es tal vez para el Ricky el assessment sería en un lenguaje de programación específico bueno depende depende para qué posición estás aplicando ahí vas a ver el el assessment está básicamente configurado y definido para los tipos de posiciones entonces ahí ya te va a dar el el contexto no si tienes algún alguna preferencia yo creo que como dijo Germán lo importante es el el potencial que nosotros vamos viendo no y no es necesariamente algún algún lenguaje en especial que nosotros buscamos sino buscamos el potencial de una persona y bueno entonces es más por tu preferencia y por lo que el assessment indique super super eh listo como saber si ha sido considerado les vamos a estar avisando como les decía hasta el primero de abril pueden eh pueden aplicar vamos a revisar capaz nos demoremos unas dos semanas en revisar estos assessments y les estaremos avisando porque para el 11 de abril ya tendremos que tener algunos candidatos para ser entrevistados eh si listo entonces creo que ya se ha terminado el tiempo eh se ha terminado el tiempo eh muchísimas gracias a todos los que se conectaron y escucharon eh lo que teníamos que decir gracias al Ricky al Germán eh al Stewie al Paul la Mari que no puede estar aquí y a todos los que se conectaron en verdad eh nos nos encanta tener estos espacios eh me pueden si quieren nos pueden seguir en en Instagram en Instagram si quieres que me van ponen el slide de los de las redes para que nos sigan si quieren me pueden agregar en LinkedIn yo les puedo seguir contestando preguntas eh que no alcanzamos ahorita yo les voy a enviar como que mi mi link de LinkedIn para que me estén por ahí y muchísimas gracias a todos espero que apliquen y que nos encontremos aquí en la oficina y estemos aquí trabajando todos y listo no sé si quieres decir algo Germán no gracias igual gracias igual chicos que les vaya muy bien excelente tarde chao chao con todos chao